Seguimos todo al verde, segunda parte de nuestro programa en este martes 9 de enero, lluvioso por cierto y con frío, aquí en la capital de Andalucía. Y tenemos visitas ilustres, lo habíamos comentado al principio del programa, Eduardo, porque nos visita, tenemos en el plató a un grande, que ya lo era cuando estaba aquí en el Betis, ahora es más grande todavía porque gana títulos y que cada día seguimos aprendiendo de él. Pues sí, hace casi prácticamente un año se nos marchaba a hacer las Américas y vaya primera temporada que ha hecho Jesús Botello en el cuerpo técnico con Juan Carlos Amoros al frente, cogieron un equipo colista y lo han hecho campeón de liga. La típica historia de película americana. En el New Jersey, New York, Gotham, ese equipo que ya es conocido en todo el mundo y en el que ha ganado la liga el profesor Botello que hoy nos acompaña. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Tiene usted una cara de satisfacción y de alegría y de haberlo pasado de lujo en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. La cara es por estar aquí, ¿no? En familia, ha sido volver a entrar por el estadio. Y bueno, imagínate las sensaciones, los recuerdos. Y después por estar con vosotros aquí en esta mi casa, vaya. Qué alegría tenerte aquí Jesús porque imagino, bueno, ya mismo volver a Estados Unidos, pero todo lo vivido, aunque ahora hablaremos, ha tenido que ser maravilloso, ¿no? Llegar a Estados Unidos con Juan Carlos Amoros, hacer un equipo, como decía Eduardo, que estaba en la zona baja campeón de liga, con lo que ellos suponen un país como Estados Unidos, habrá vivido momentos inolvidables, ¿no? Sí, una montaña rusa de emociones. La verdad es que llegar a un país distinto sin hablar el idioma para nada y encontrarme con muchísimo cariño, que eso al final es una de las bases de este crecimiento que hemos podido hacer allí, pues me ha permitido disfrutar de cada día, Juan. Ha sido una auténtica aventura, cada día aprendiendo muchísimo, disfrutando al máximo, intentando ayudar a todos los miembros del staff y del club. Y luego, bueno, pues con la suerte en este caso de que la pelotita ha entrado y se han ganado muchos partidos, así que muy contento. Se echa la vista atrás un poco, Jesús, porque justo hace un año prácticamente que te estabas yendo a Estados Unidos y uno lo mira en retrospectiva y dice qué de cosas han pasado, te han pasado y todas buenas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que un año justo, un año justo que he estado aquí con vosotros, con la familia de Retube Betis y la verdad es que ha sido todo rapidísimo, Edu. Allí la liga es corta, son prácticamente 6-7 meses, dependiendo de si pasas de fase de clasificación o no y ha sido todo volando. Ha habido un mundial en medio, femenino, eso permitió volver a España en verano, que estuve aquí con vosotros, y el resto pues disfrutando mucho de una manera de ver la vida, que en Estados Unidos es completamente distinta a la que tenemos aquí en Andalucía, pero muy complementaria si uno va a trabajar y a dejarse la piel. Y lo que buscan allí en Estados Unidos es sobre todo la experiencia de grandes técnicos, de buenos técnicos europeos, por eso fue allí Juan Carlos Amoros, por eso lo acompaña un grande como Jesús Jotello, porque imagino Jesús, tú que lo has palpado de primera mano, la diferencia del fútbol femenino norteamericano al, voy a decirle europeo, o en este caso al español, es tremenda, ¿no? Sí, sobre todo la parte que afecta a la estructura de los clubes. Allí la inversión es inmensa, son unas cantidades económicas que se escapan a lo que aquí se podría ni siquiera vislumbrar, ojalá lleguemos pronto aquí en España y en Europa, pero sobre todo la capacidad de los clubes por tener todo a disposición de las plantillas. La equiparación puede ser prácticamente como una primera división española. Sinceramente, bueno, pues el llegar a un club que quería que se reestructurase la parte del departamento de análisis, para eso es, para lo que me llaman, pues bueno, pues desencadenó en un aterrizaje muy bonito, muy contento, y luego nada más llegar también me ofrecieron formar parte de lo que es el apartamento táctico y técnico del día a día. Y ahí, a pie de campo, es donde he desarrollado toda la función. Además, Jesús ha ido creciendo también a medida que pasaban los partidos en importancia en el seno de la organización, teniendo más tareas. Sí, llego como jefe del departamento de análisis, pero al momento ya me ponen y me colocan con mi amigo Juan Carlos, bueno, pues en el banquillo, a hacer cosas tácticas, técnicas, como segundo entrenador, y la verdad que sí, he disfrutado mucho, hacía muchísimos años que no estaba, desde Liga Nacional Juvenil prácticamente, o en tercera división en ronda, no estaba en un banquillo, y este año pues he completado esa doble función. Pues disfrutando mucho, ya lo habréis visto seguramente, con el día a día del equipo, de las futbolistas, del apartado sobre todo de plantamientos de partidos, y además, lo más importante para mí, aprendiendo muchísimo también del nivel profesional y personal de este equipo, de Gotham. Mira qué imágenes tan bonitas, Botello, digo porque esto es quizás el momento más bonito que has podido vivir, ¿no? Aquí has vivido cosas bonitas también, pero aquello es una maravilla, este momento. Sí, justamente las imágenes son el título, ¿no? El título del playoff, ser campeones en San Diego, el Gotham el año pasado quedó último, y este año, bueno, pues se ha ganado, y la verdad que son sensaciones que, bueno, que uno lleva y que no olvida, ¿no? Muy importante también entender cómo se vuelca el país con el fútbol femenino, allí el soccer es el deporte rey en el ámbito femenino, y se nota. Distintos perfiles, la llegada de Messi ha revalorizado mucho el fútbol masculino, pero lo que es en femenino la inversión, el crecimiento es exponencial. Y esa carrera por el título, ahí vemos cómo celebrabas el campeonato, ha sido como decíamos al principio, como una película, coger al equipo colista y hacerlo campeón no es nada fácil, y eso lo habéis conseguido vosotros, ¿no? Sí, sobre todo, se han unido en muchos aspectos del fútbol para que al final se consiga el título. Lo primero es la apuesta de un club por unos profesionales que aportan ideas nuevas, lo segundo, la plantilla, que se ha implicado muchísimo, y en tercero, pues también la pizca de suerte que hace falta en este deporte. Es cierto que con una metodología novedosa, pues hemos implementado una manera de jugar con mucha libertad para las futbolistas creativas, y además algo interesante, el fútbol allí es mucho de ida y vuelta, y el primer punto que desde la parte táctica establecí es que hay que pensar más y correr menos. Eso chocó muchísimo porque allí son atletas de prestigio, vamos. Y eso al final hizo que en la propia final pues tuviésemos más control del partido, como una anécdota. La imagen de Juan Carlos Amoros y sus inseparables, sus botellos ya a pie de campo, en el banquillo, que ha sido la imagen habitual, como tú decías. Sí, sí. Y ya no es nada de despacho, sino a pie de campo. Exacto, esa es la gran diferencia, ¿no? Con lo que hacía aquí en España, es que allí estoy a pie de campo, y se nota la diferencia, se disfruta mucho más, es más divertido también la relación con los jugadores, con las jugadoras en este caso, pues directa, y para hacer cualquier trabajo táctico, cualquier regulación del partido, en fin, yo sinceramente he disfrutado muchísimo. Y el nivel del profesionalismo también, que tú nos has contado alguna o que otra vez, las estructuras están marcadas y el dinero que hay para el fútbol femenino que hoy en día, quizás a excepción del Barça, y ni siquiera creo yo, el que hay en una organización como la vuestra, como la de Nueva York. Sí, a lo mejor el espectador normal aquí en España, yo desconocía la liga americana, obviamente antes de llegar, el matiz económico es alucinante, es la gran diferencia, acaban de renovar una futbolista, Houston, y va a cobrar un millón y medio de dólares. En definitiva, son cantidades a las que se va, no solo a llegar, sino a superar, porque está entrando un nivel económico de inversión brutal. Volumen de negocio, imagino que tiene, ¿no? Todo es marketing, Juan, allí cualquier cosa que se hace, se vende. Se vende, además, de muchas maneras, se vende desde el ticketing normal a los medios de comunicación. Todo es un producto, y las televisiones están invirtiendo muchísimo. Es un fútbol muy entretenido, de ida y vuelta constante, y eso hace que al final se enganchen, sobre todo, muchas familias. Y la inversión, al final, allí otra cosa no, pero entienden de meritocracia y entienden de rendimiento económico. Y si ven que es una inversión, es porque verdaderamente hay un margen de mejora. ¿Y tu vida allí cómo ha sido? ¿Cómo es? En Nueva York, imagino, ¿no? Sí. No sé, el día a día. Te has acostumbrado ya, hombre, se echa de menos Sevilla, Andalucía, más un tío como tú, ¿no? Pero, ¿cómo es el día a día de botello allí en Nueva York? Pues trabajo, trabajo y trabajo. Te levantas a las 7 de la mañana, llegas a la ciudad deportiva a las 8, son unos 20 minutitos en coche, así que se lleva bien. Y luego entramos en una vorágine de equipo profesional, allí se desayuna, obviamente se entrena, se hace todo, gimnasio y también se almuerza. Entonces, me pasan los días volando, muchísimo trabajo, llegaré a casa 6, 7 de la tarde, allí ya es de noche, y bueno, para hablar con la familia, para hablar con los amigos un poco, para ver las noticias del Betis y al final, el fin de semana, está bien. Intento grabar el informe botello desde donde me pilla, eso también es curioso. Pero un día a día, envolcado en el trabajo, Juan. No me da tiempo a disfrutar de todo lo que podría hacer, pero bueno, es lo que toca. Pues tenemos visto, ¿eh? También que Jesús Botello es activo en redes sociales, se ha quejado mucho del frío de Nueva York, pero te hemos visto en conciertos en el Madison Square Garden, te hemos visto en el fútbol americano, te hemos visto también un poquito, ¿no? También hay momentos para el ocio. Hombre, ahí hay que aprovechar. La suerte nuestra es que parte de los propietarios del club, que son al final magnates de distintas empresas y distintos ámbitos, también son propietarios de otros clubes como el fútbol americano o son inversores en el Madison Square Garden. Entonces, pues para lo que es el staff, para el cuerpo técnico, pues cada vez que solicitábamos, pues nos permitían asistir a esos eventos, en unos palcos, la verdad, muy bonitos, muy chulos. Y bueno, otra manera de disfrutar, pero siempre teniendo en cuenta que allí estamos para trabajar. El enchufe de botello y compañía para entrar en el Madison Square Garden. La noche de Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Tú has trabajado mucho, pero es cierto el mito. La noche mía, a las nueve de la noche normalmente estoy ya en la cama, que no puedo más, pero la noche neoyorquina, mira, cuando vengáis a verme, lo mismo podemos dar una vueltecita. Hay una delegación de la tele a verte a Nueva York. Bueno, esto que estamos viendo, Jesús, el famoso liderazgo pellegrini, ese libro de la editorial Van Zeulen, que ya hace tiempo os aconsejamos, me da que es un libro que además que se ha vendido muy bien, para todo aquel que le interese el fútbol, es una maravilla. Porque yo no sé si el caos organizado, si lo has explicado tú a tus jugadoras, el famoso caos organizado, pero este libro, que yo he tenido la oportunidad de leerlo, me parece una maravilla. Está muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Es curioso porque es un reflejo de todo lo que hemos hecho aquí en la televisión del club. Cómo ha estado organizando pellegrini, el equipo en verde y blanco, y también un viaje a su manera de liderar a lo largo de toda su trayectoria. Desde sus comienzos, obviamente, con anécdotas magníficas que pude encontrar entrevistando y preguntando, y sobre todo la manera de ser de un entrenador que siempre quiere más y que nunca se conforma. Eso es muy importante y te demuestra el nivel del técnico. Y luego, bueno, vemos la radiografía de todos los libros que he ido escribiendo y que han, al final, llegado a la conclusión de un estilo propio, que es el que hemos podido aplicar allí en Gozan, ¿no? En una manera de jugar distinta que tiene mucho en verde y blanco, por cierto. ¿Como por ejemplo qué? Bueno, por ejemplo, el recuerdo del libro El Estratega, que versa sobre los dos años de Quique Setién, la manera en la que se jugaba por el centro del campo con libertad absoluta de muchos futbolistas. Esta es la parte del caos, donde los jugadores tienen libertad, pueden moverse con plenitud de facultades. Y también en la parte de pellegrini, en los últimos años, cómo permitía que desde una defensa férrea, o como futbolistas tan posicionales como Guido Rodríguez, otros tuviesen libertad de movimiento. Y hay unas declaraciones magníficas de Fekir, en su primera temporada, que demostraba cómo pellegrini le convenció de jugar con libertad, o del propio Canales, o de incluso William Carballo, futbolistas que, que de la mano de pellegrini, han dado una versión espectacular. Y esa manera de jugar de libertad, pero también de mucho orden, de mucha sapiencia, de leer los partidos, es lo que genera ese caos organizado que hemos hablado aquí durante tantos años. ¿Dónde se puede comprar el libro? Jesús, ya aprovechamos también, para que el espectador, el bético, las béticas que quieran, puedan hacerse con el liderazgo pellegrini. Pues en la editorial Banzeulen, pone liderazgo pellegrini en Google, y yo creo que te aparecerá, vamos, seguro. Y la editorial Banzeulen, que son también miembros, compasados en verde y blanco, y que apostaron por este libro, porque también para ellos, bueno, y para mí, sobre todo de una manera de compartir con los béticos, oye, que llevamos mucho tiempo haciendo bien las cosas, que hay que confiar también, porque han sido años en los que este bétis no tenía un camino, y gracias a mucho trabajo de gente que está en el club, otros que no están en el club, pero son unos años en los que el bétis ha ido dando pasitos hacia adelante, y la manera de compartirlo con los aficionados, pues era hacer ese paralelismo entre lo que sucede en el campo, y también lo más importante, que nunca debemos perder el sentimiento. ¿Te da tiempo a ver a nuestro bétis? ¿Te da tiempo a verlo, a sintonizarlo allí en Nueva York? Allí es muy complicado, muy complicado. La española llegaba allí a Estados Unidos, ¿no? Sí, el tema tiene tiempo, claro, los horarios son completamente una locura. Normalmente me suele pillar trabajando o viajando, allí los desplazamientos de costa a costa, seis, siete horas en avión, o sea, que poco tiempo, pero siempre que puedo, bueno, os sintonizo a ustedes por internet, que eso siempre, y después por algún resumen que veo, pero es la gran pena el no tener ese hilo directo que siempre mantenía. Hay una palabra que yo creo que la tiene grabada a botellos siempre, y además está en uno de los libros que es exigencia, en grande. Yo creo que la exigencia es la madre del trabajo de Jesús Botellos y de todo vuestro grupo de trabajo. La exigencia, ¿no? En todo. Sí, muchas gracias. La verdad que viniendo además de ti, ¿no? Me llena de satisfacción porque es algo que se tiene que hacer sí o sí en un mundo tan competitivo como el del fútbol, donde no se regala absolutamente nada, el autoexigirte dentro de tus posibilidades es el comienzo, ¿no? Yo tenía un puesto aquí magnífico, estaba muy feliz, no me faltaba de nada, yo vivo aquí en los Bermejales, tengo mi piso, pero siempre pensé que hay que exigirse más, ¿no? Y la manera en el futuro de seguir creciendo, de seguir avanzando y compartiendo, es autoexigirse al máximo, ¿no? Y el ejemplo en el libro de Pellegrini es una constante en su carrera y lo que aplica a los futbolistas que entrenan, y en mi vida personal pues intento hacerlo, a veces con suerte, a veces sin suerte, pero nunca dejar de intentarlo. Cuidado que ahora empieza una nueva temporada, os vais de pretemporada, que suele ir siempre a Miami, Orlando, que es más caluroso, y vais a ser el equipo a batir este año, los campeones. Sí, sí, ahora la pretemporada, os podéis imaginar en Nueva York, no os recomiendo que vengáis a verme en esa época, nos vamos a Florida y después nos vamos a Colombia, la pretemporada buscando, bueno, pues temperatura benévola, y sí, la exigencia que nos tenemos que poner nosotros la van a tener los rivales, al final se ganará o se perderá, lo importante es saber que dependiendo de ti, lo que puedas controlar, tienes que dar el 200%, no pesa el tener responsabilidad por ganar, este deporte en élite va de eso, lo importante es creértelo, que eso no va a pasar, y segundo, dudar, que eso no va a pasar, así que lo que esté por venir, bienvenido sea. ¿Cuándo te vas? Pues la semana que viene, el día 20, ya retorno a Nueva York, estaremos allí una semanita finiquitando la pretemporada, ya estamos trabajando online con fichajes y demás, esta noche es el draft, sí, esta noche es el draft, allí para fichar las últimas joyas del mercado universitario. Tipo NMA, ¿no? Por cierto. Tipo NMA, exacto, exacto, es curioso, y bueno, finiquitando eso, la semana que viene, el día 20, volvemos. Si puedes, el sábado te llegas aquí y estás con nosotros en el partido de la Granada, te atracamos, ¿vale? Intentaré, intentaré. Lo que ganaremos seguro de la Granada es que nos haga botella un análisis como hacía antaño, que nos alegra mucho, enhorabuena, de verdad, nos alegra. Te hemos seguido, no ha habido fin de semana que no nos hayamos acordado de ti, y cuando hemos visto que habéis triunfado, la alegría ha sido generalizada, porque eres un tío que lo merece, ¿vale? Suerte, Jesús, y a seguir triunfando. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros de corazón, y bueno, esta es mi casa, volveré siempre que me invitéis, que se los élite con muchísimo cariño, y os sigo también mucho, ¿vale? Que lo sepáis, que el cariño es mutuo, y desde Estados Unidos hay un vético más haciendo veticismo. Gracias. Jesús Otello, un grande, campeón de la Liga Norteamericana de Fútbol Femenino con el New Jersey, New York Gotham, y que ya habéis visto las imágenes, esto es gozar, efectivamente, pero con otra camiseta, aquí lo echamos de menos, pero estamos convencidos que el tiempo volverá a unirnos y lo traeremos de vuelta aquí a...